En primero de carrera tenía una profesora que me daba matemáticas y me encantaba cómo daba las clases porque veías a través de su enseñanza lo mucho que le gustaba lo que hacía y la pasión que sentía por su ámbito de estudio. Y eso es maravilloso. Actualmente estoy estudiando el máster habilitante en Ingeniería Agronómica pero cuando empecé a estudiar el grado la verdad es que no lo tenía muy claro tenía varias opciones e incluso unos años antes yo había querido estudiar Bellas Artes así que pegué un salto de una rama a otra tremendo. Así que ya a la hora de solicitar la carrera a la que quería entrar pues sobre todo miré los planes de estudio, recibí ayuda externa, apoyo y al final me incliné por mi carrera porque veía que me podía gustar más y que realmente en un futuro me veía trabajando de ello.